¡Suscríbete al canal! Aproximadamente medio kilo de turrón y tres sobres de cuajada. Para elaborarla ya hemos cortado el turrón en trocitos pequeños, le ponemos la nata, el azúcar y previamente hemos diluido en la leche con la cuajada para que no quede grumo y lo ponemos todo junto. Y ahora lo que vamos a hacer es baterlo muy bien, una vez batida con la batidora queda esta textura y ahora lo ponemos a cocer unos minutos hasta que rompa el grino. La textura queda así, una vez que ya coció y ya está hecho. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, yo tengo unos moldes, los vamos a hacer en moldes individuales, lo podéis hacer en un molde grande. Yo tengo previamente hecho un bizcocho de soletilla que he cortado así. Podéis comprar bizcocho de soletilla y ponerlo de base. Y tengo una almíbar que está hecho agua con azúcar y un poquito de coñac para remojar un poco el bizcocho de soletilla de base de la tarta. Vamos rellenando los moldes uno a uno pero no está arriba del todo porque luego vamos a hacer una crema de yema quemada para poner de cobertura. Bueno, ahora vamos a hacer una yema quemada para rematar la tarta antes de decorarla. Entonces necesitamos 150 de azúcar, 4 yemas de huevo, un poco de coñac y 3 hojas de gelatina que tenemos que hidratar. Empezamos por un caramelo dulce. El chocolate. Por último, la gelatina hidratada. Vamos rellenando los moldes. Bueno, la tarta ya está lista. Ahora la vamos a dejar unas 8 horas en la nevera para que coja consistencia, la desmoldamos y la decoramos. Espero que os guste. Gracias. 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 Gracias.